Desde que vendo con PayUVs, mi creatividad no ha tenido límites. Y me han solucionado el problema más difícil de todo negocio. Cerrar la venta y recibir el pago. ¿Quién paga en efectivo? ¿Su abuelita? A todo el mundo le rasca la espalda. ¿Pero qué hace uno cuando le rasca la espalda? Venga señor, por favor, rasqueme la espalda. No, y jamás le atinan. Da uno instrucciones inútiles que no sirven para... Más arribita, más abajito. Así que yo he creado el AliviaEspalda 3000. Una moderna camiseta con unas coordenadas sencillas de memorizar, como... Ay, ay, uff, ay qué rico y un poquito más. Cada zona se divide en unos números. Es muy sencillo. Cuadrante uff, 4, uff. El AliviaEspalda 3000. Te juro que te vas a ahorrar horas de martirio. Por favor, escríbeme. Yo te mando un link de pago de PayUVs a WhatsApp. Como Laura, como Pedro, como Juan. Han vendido cantidades. Les ha encantado. Uff, qué rico.